Estamos en Misiones Online TV nuevamente, esta vez con Lilian Zakidalski, impulsora de Oda Albino, que ya se acerca a su tercera edición y cada vez con mayores expectativas, ¿no es así? Sí, estamos muy contentos. Este año tenemos más de 80 bodegas confirmadas al día de la fecha. Superamos los dos años anteriores y la expectativa de público que va a venir también creemos que va a ser mayor que la del año pasado. Expliquemosle a la gente que es un evento que ya es referencia turística en Puerto Iguazú. Sí, el año pasado fue declarada de interés municipal y provincial, así que estamos dentro de uno de los eventos anuales que se hacen en Puerto Iguazú y en Misiones. Contanos un poco qué actividades se desarrollan allí, qué tipo de producto se va a encontrar el que vaya. Bueno, Oda Albino surge desde que tenemos una vinoteca hace 16 años en Puerto Iguazú, en la cual estamos haciendo desde los inicios degustaciones, catas, capacitaciones. Entonces surgió la idea de convocar a todos estos profesionales en un solo día. Y bueno, la convocatoria de las bodegas fue muy buena, que son proveedores nuestros. El primer año tuvimos 52 bodegas, el año pasado tuvimos 67 y este año tenemos confirmadas 82 bodegas. Todas de la zona vitivinícola argentina, o sea que desde Salta a la Patagonia de todas las provincias. Un monasterio completo de todo el vino argentino, digamos. Sí. Ustedes que son históricos, digamos, en el rubro aquí en la provincia, ¿cómo están viviendo este momento en el cual el consumo de vinos es tendencia, podría decirse, está de moda? Hoy por hoy el vino es moda. Hay un público que se ha metido en el mundo del vino y bueno, cada día lo siente más apasionante. Yo también lo vivo así desde mi vinoteca. Lo hago con mucha pasión porque ningún líquido dentro de la botella es igual a otro. Y tenés, nosotros por ejemplo en la vinoteca tenemos más de 2.000 etiquetas. Entonces descubrir qué hay dentro de cada botella te lleva a meterte en este rubro y no salir, ¿no? ¿Cómo están viviendo este tema del comercio de frontera, de las asimetrías, en un rubro que es muy particular? Porque tal vez el vino argentino no tiene competencia ni en Brasil ni mucho menos en Paraguay. Sí, hoy por hoy el vino argentino está catalogado como uno de los mejores del mundo. Más teniendo la cepa Malbec como única que da en la Argentina en las calidades que está dando. Como así también el torrontés en vinos blancos. Esto no quiere decir que las otras cepas sean inferiores, sino que son las más conocidas. Son como las marcas, ¿no? Sí. Y bueno, las diferencias cambiarias se han notado un poco en las ventas este año. No en cantidad, sino en calidad, en precio. La gente que consumía... Sigue viniendo por ahí el brasilero, pero por ahí consume... Sí, el brasilero venía a buscar... Una etiqueta más barata. Exactamente, busca etiquetas más económicas. Pero sigue consumiendo vino. Y al argentino, ¿cómo le va? Porque la crisis está de ambos lados de la frontera. Claro, en Iguazú tenemos una gastronomía importante donde las cartas de vino son muy buenas. La mayoría trabajan con vinos de media y alta gama, así que ahí también se mueve una calidad importante de vinos. También son empresarios hoteleros. ¿Con qué expectativas están esperando estas vacaciones de invierno? Bueno, empresarios hoteleros nuevos. Este es un rubro nuevo y es pequeño, pero tiene un concepto muy lindo porque estamos en la reserva, en la reserva de Idiapú. En las 600 hectáreas. En las 600 hectáreas dentro de la selva. Así que están muy buenas las reservas para este año. Esperemos que nos ayude el clima y que nos surja nada como para que caigan las ventas. ¿Cómo ves el futuro para este rubro aquí en la provincia? Especialmente con el rubro de las vinerías. Con este boom de tantas vinerías que se han abierto, ¿podrán todas seguir funcionando? ¿Habrá que depurar? Es difícil, hay que depurar. Hoy por hoy hay vinos que conseguís en el supermercado, en cualquier tienda de vinos o almacenes. Y vinotecas de trayectoria son pocas en Misiones, donde vas y encontrás tantas bodegas y tantas etiquetas como para... Y la asesoría de un... Y la asesoría de un profesional, exactamente. Eso es muy importante. No es lo mismo consumir un vino de supermercado, que no dejan de ser malos para nada. Son muy buenos vinos los que se consumen en el supermercado para un taller de gente que está acostumbrada a ese tipo de vino. Pero la vinoteca tiene otro servicio. La atención de un profesional, donde le puede guiar en el consumo de otras etiquetas nuevas, cepas nuevas, mezclas diferentes. Así que... Más tomando en cuenta que uno hoy en día entra a una vinoteca, por ahí hace 20 años había... Cinco etiquetas. No sé, 10 etiquetas. Y hoy uno entra y se marea de tantas que hay. El asesoramiento ahí es importante por eso, ¿no? Sí, creció muchísimo lo que es... Vinos blancos ha crecido muchísimo. Vinos rosados, que había bajado un poco el consumo de vinos rosados. Hoy por hoy están muy de moda, como los espumantes rosados también. Y los vinos tintos, la gente está buscando diferentes sabores. En su momento buscaban vino con mucha madera, hoy por hoy ya buscan vinos jóvenes. Ha pasado de moda el roble, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy ya buscan... No, sigo usando mucho el roble, pero ya hoy por hoy el roble acompaña al vino, no te tapa un vino. Así que son muchas las experiencias que se viven destapando una botella, te vuelvo a decir. O sea que podés encontrar con mucha madera, poca madera, más fruta. Hablaste del vino rosado. El vino rosado siempre hubo un gran prejuicio en relación al vino rosado, que no era bueno. Era porque había una creencia de que se mezclaba el tinto con el blanco. Pero no, el rosado es un vino tinto que no llegó a serlo. O sea que es un vino más liviano que un tinto. Y hay de muy buena calidad en el mercado. Es más, ahora vamos a probar en un postre que está por preparar Facundo, un rosé que va a acompañar el postre. Hablaste del Malbec, pero los vinos blancos han crecido mucho también, ¿no? Sí, ha crecido mucho el torrontés. Al brasileño le gusta mucho el vino blanco también. Sí, sí, sí. Le gusta mucho el vino blanco. Y hay un público brasilero que consume mucho vino dulce argentino, no el vino dulce brasilero. Ah, tipo cosecha tardía. Tipo cosecha tardía. Sí, sí, le gusta muchísimo. Bueno, entonces un rubro que tiene para seguir creciendo. Tiene para seguir creciendo. En sabores, en aromas, en calidades, en etiquetas. Son miles las etiquetas que hay. La cantidad de bodegas en Argentina ya creo que son 2.300 bodegas que hay. Y es una barbaridad de bodegas. Nosotras en la binoteca tenemos más de 200 bodegas. Y ya es una cantidad importante. Importante. O sea que ahí es donde entra en juego la persona que está capacitada para poder ofrecerte el vino justo que estás buscando. Gracias.